A gozar Lupita con este mambo Y de caballito es más riquito ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Mambo, 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 sí Sí, sí, sí ¡Uh! ¡Azúcar! ¡Aquita! 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 ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Mambo, 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 sí, 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 sí ¡Gracias! Todo mundo está bailando, todo mundo disfrutando Vamos todos a gozar el ritmo del mexicano Vamos todos aplaudiendo, vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentado, vengan todos a gozar La Lupita que me baila se menea a todo dar Cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar El ritmo del mexicano es un ritmo sensacional Se escucha una voz decir, la ropa me está estorbando Con este ritmo feliz, a chorros estoy sudando La Lupita que me baila se menea a todo dar Cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar El ritmo del mexicano es un ritmo sensacional No, 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 no Gracias por ver el video.